Allá esta la montaña y estoy subiendo por estos montes a la Puerta del Sol Vamos a ver si llegamos Si llego Porque es más cansado Hay que subir toda esta gradería Hay que ir todo, estoy arriba Después sigo No recibe, te me agarró Ya estoy en mitad de camino Este tramo ya lo pasé Vamos a ir hasta acá A subir este tramo para luego descansar Que se ve de acá Ya he subido como no se cuanta, cincuenta mil escalones Wow Como se sube por acá Esto es más difícil, no son escalones Ay caray Acá se ve Acá se ve Machu picchu Ya estoy por ahí, ya estoy más abajo Todavía estoy logrado subir Wow que bárbaro Que cansancio Me falta el sentido de arriba Para llegar Para llegar Falta todavía todo ese Tramo Bueno Bueno no Este es el río Este es el río El río He logrado subir el tramo Más Ahí está La montaña de machuichu Todavía me falta subir Wow Qué santo Está mucho, mucho, mucho más arriba No sé si llegaré Mi cara no está Transpirada Esto es maravilloso Es maravilloso He subido Subido no sé cuánto Pero estoy casi cerca De la La puerta del sol Al fondo machu picchu Cada vez queda más lejos de mí Tramo que he corrido Ya no se ve Está por ahí por la jungla Luego me falta este tramo Y no sé cuánto más allá Voy hacia la puerta del sol Por allá Por allá, por allá, por allá Y todas esas montañas Que ya las hemos dejado abajo La gente va por allá Está bajando ya Haciendo chupichu Mi cara está sudorosa Completamente sudorosa Aquí sola En la jungla De machu picchu De machu picchu Wow A caminar un poco más A subir un poco más A ver hasta dónde vamos Wow Eso sí que es Un sauna Cada vez que me encuentro con turistas Cada vez que me encuentro con turistas Me dicen que falta solo 10 minutos Cada vez que me encuentro con turistas Cada grupo me dice 10 minutos, 10 minutos Y pasan los 10 minutos Y no llego Ahí está el machu picchu Ahí está el machu picchu Nuevamente Creo que voy a recorrer solamente hasta donde está esa parada Ya no puedo más Hasta ahí nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí A ver qué capta A ver Ups Se cayó Es que esto no es una roca Hello Chupichu Y voy a llegar A esta esa parada Y de ahí Creo que emprendo el regreso Ya no puedo más No, 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 no Este es el sendero Angosto Porque después acá abajo No, son solamente árboles Ahí nomás Llego hasta allá Y ahí Stop Media vuelta ¿Cuánto habré hecho esto? Hemos empezado a las 6 y media de la mañana Y son las 8 de la mañana Caminando Hora y media Ok Hasta aquí nomás llego yo Oh, qué belleza Esto es Oh, qué belleza No a ver ok ok hola hello Pensé que iba a caminar solo 5 minutos y me he atrevido a seguir subiendo. Ahora solamente hay jungla, jungla, jungla. Hay más jungla y el camino que me lleva hacia arriba. Acá también jungla, jungla. Y se me caga el agua. Por ahí había una zarigüeya, creo. Un animalita habitante de esta zona. Voy a seguir subiendo un poquito más. A ver. A ver si tomo algo de mi subida. Esto se está volviendo muy divertido. Muy divertido porque sigo subiendo, sigo subiendo y cada grupo que me encuentro me dice falta 5 minutos. El otro me dice falta 10 minutos. El último grupo me dijo que faltan 15 minutos. No sé en realidad cuánto faltará. Quiero lograr llegar a la Puerta del Sol. Si Dios me lo permite, por supuesto. Y no me quedo perdida en esta jungla. No se escucha una sola alma por aquí. La gente suele venir muy temprano aquí. Bueno. Sigo subiendo un poco más. Sigamos porque creo que... Estoy acompañada de mi ángel de la guardia. Así sea. Vamos. Un poco más de subida. Ahí está el camino. Más montañas. Más montañas. Qué locura. Machu Picchu está allá. Ya estoy casi en la cima. Estoy llegando a la cima. Al fondo se ve Machu Picchu. Mi majestuoso. Por montañas. Le he dejado. Abajo de la ciudad. Los caminos que están por ahí. Estos son los caminos que hemos subido hasta. Lograr a llegar a Machu Picchu. Y luego. Caminando por la selva. Hay un. Un caminito. Unas graderías. Que nos llevan supuestamente. A la Puerta del Sol. Por ahí tengo que subir. A ver. Tengo que continuar. Mi cara está. Sonurosa. Continuar. Listo. De Machu Picchu. Esto es. Bello. 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 Todavía me falta subir eso. 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 Hasta llegar por allá. El camino que ya he andado es ese. Ese por ahí. Y andado ese. Felizmente ya viene más gente. El camino que dejó hasta allá. El camino que dejó hasta allá. Ya estoy llegando a la cima. Ya estoy llegando a la cima. Estos últimos pasos. Estos últimos pasos. Si puedo decir. Lo hice. Pero todavía no puedo. Eso es. Lo que está. Lo que falta subir. Esto. Ahí está Machu Picchu. Y ahí está todo el abismo. Los caminos. Y voy a filmar estos pasos que me llevan a supuestamente a la cima. Y voy a filmar estos pasos que me llevan a supuestamente a la cima. Pero igual lo voy a hacer. Falta acá. Esta subidita. Luego lo otro. Y finalmente allá. Ahí es donde tengo que llegar. Y quizás no alp婉quiz se acabará. Y ahora tú de nuevo точía de ваши horas. Y ahora tú de madranya. Porque tú vas a cumplir. Y en sustone. El punto de visita.